Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Arturo Pablo. Bienvenido a Telecuyo, tu canal educativo. En videos anteriores hablaba acerca de cómo el canal está organizado en secciones y listas de reproducciones, así que puedes pasar y seleccionar los temas de tu interés. Esta vez vamos a aprender a escribir los números de 1 a 20 en los idiomas anjobar y español. Sin más redondar, iniciamos. Jun, uno, cap, dos, oye, tres, Canep Cuatro Oye Cinco Oye Seis Oye 7 Guasajé 8 Baloné 9 Lajoné 10 Osluquep 11 Lasca web 12 Oslajoné 13 Canlajoné 14 Oslajoné 15 Oslajoné 15 Oslajoné 16 Oslajoné 16 Oslajoné 17 Oslajoné 17 18 Oslajoné 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 18 Oslajoné 19 Oslajoné 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 18 Oslajoné 19 Oslajoné 18 Oslajoné 19 20